El Estadio 26 de Diciembre del municipio de Campechuela fue la sede de la ceremonia inaugural de la 45 Serie Provincial de Béisbol. Esta emblemática instalación vistió sus mejores galas para que de forma sencilla Nuredín Rodríguez Corrías, director de deportes en Granma, dejar oficialmente inaugurado el evento deportivo más importante de este territorio oriental. Hemos decidido desarrollar este campeonato en medio de situaciones complejas que está atravesando el país, pero este evento constituye espiritualidad para nuestro pueblo. Por tanto, reitero la integración, el sacrificio que tenemos que tener en cada evento, en cada partido, en cada municipio, donde estemos para desarrollar un evento con calidad. Tras la ceremonia, se efectuó el primer juego entre los equipos tiburones del municipio de Nequero y los azucareros, que en su condición de actuales campeones de la LID, cayeron por marcador de 4 a 0, con victoria para el lanzador Juan Danilo Pérez, Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.